A día de hoy, tenemos acogidos en Canarias a unos 2.400 menores. Hemos tenido que habilitar 50 centros para acogerlos y contratar a entidades especializadas para atender esta enorme demanda. Esta gestión se complica en un territorio ultraperiférico, alejado y fragmentado, compuesto por 8 islas. Así, hasta este año Canarias ha destinado 70 millones de euros a atender a estos menores inmigrantes que llegan solos a las islas. Estos costes, hasta este año, son asumidos íntegramente por las autoridades regionales. Es necesario también contar con un apoyo firme por parte de la Unión, estableciendo un sistema de solidaridad compartida entre todos los Estados miembros para que el peso de la cuestión migratoria no recaiga solamente en las regiones fronteras de la Unión Europea, como es Canarias, donde estas personas muchas veces se ven retenidas sin posibilidad de continuar su tránsito hacia el resto del territorio de la Unión Europea. Debemos avanzar, por tanto, hacia un sistema que permita una corresponsabilidad en el acogimiento y contar con un presupuesto ambicioso que apoye directamente a las entidades locales y regionales a hacer frente a la fuerte presión que estos flujos migratorios ejercen sobre nuestros sistemas asistenciales. Necesitamos el apoyo firme de la Unión y el compromiso de los Estados miembros para afrontar el complejo fenómeno de la inmigración, que no es más que el deseo de una vida mejor de las personas. ¡Gracias! ¡Gracias!